Hola, soy Leo Peña, de Jotun Estudio. Gracias por visitar este vídeo. Os traigo una prueba de una Jackson Deka A7, cortesía de Chuzo Salas, guitarrista de Doctor 3, entre otros muchos grupos. La primera prueba demuestra lo bien que suena con algunos géneros de metal moderno, y además os muestro algunas de sus características. En la segunda prueba podéis escuchar cómo cambia el sonido según la pastilla que usemos. Además, estad atentos al final. Y en la tercera y última prueba mezclo un poco de todo. Un poquito de sonido limpio, un poco de solo, algo de crunch y una distorsión un poco más clásica pero también moderna. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues espero que os haya gustado tanto esta guitarra como a mí, ya que es una guitarra estupenda, muy cómoda de tocar, muy versátil y además estéticamente muy bonita. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!